Ahora pasamos la palabra al doctor E. Carpo Eje, también muy conocido para todos ustedes, yo creo, investigador en Lina, con mucho trabajo sobre los pueblos indígenas y manejo de los recursos, y sobre eso nos va a hablar, pueblos indígenas, migración, los recursos naturales. E. Carpo. ¿Qué pasó? ¿Se murió el angelito? Bueno, mientras se prende la luz, quisiera decir que este trabajo está inscrito con cara al futuro, o sea, está, como ustedes saben, este siglo es un siglo gravísimo para la humanidad, este siglo, tenemos en este siglo la sexta extinción de las especies, esta vez provocada por los humanos, tenemos el cambio climático irreversible en este momento, ya no se puede revertir, el fin del siglo es un caos, este, Hilda se quedó corta en la mañana, este, y dentro de esta visión bastante objetiva, y sobre todo la incapacidad del sistema, la incapacidad de la economía para resolver este problema. ¿Por qué? Porque la economía ha entrado a todos los ámbitos del... ha entrado a todos los ámbitos de la sociedad, o sea, estamos economizando hasta la cama, pues. Entonces, este, resulta de esto, de que tenemos que cambiar de paradigma, o de plano nos lleva más, etcétera, 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 etcétera. Eso. Eso. Y eso no es alarmismo nada más, este, estamos viendo ya los estragos. Y bueno, en este momento lo interesante de, o lo que yo quisiera plantear es reposicionar los pueblos indígenas, de otra manera, más allá de los pobres, de los pobres, de las víctimas, de ser objeto de oportunidades, de banderitas blancas, etcétera. Quisiera yo posicionar a los indígenas de lo que son. Y entonces, este, cuando hablamos de territorios, migración y recursos naturales, pues, lo primero tiene que ver con algo que decía Efraín, con la territorialización de las políticas públicas, pero de una territorialización que no se ha hecho en México, ni reconocido por la propia Constitución, que son los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, este, resulta que son dos cosas que confluyen en México, de manera importante. Uno, la historia, que México es, junto con muy pocos países, tiene pueblos indígenas y tiene unos recursos naturales muy importantes, o sea, es el décimo, perdón, es, tiene una, la décima parte de toda la diversidad biológica del mundo. Este paisito chiquito, la décima parte de toda la diversidad del mundo. Pero también tiene, está en el segundo lugar en diversidad cultural. Miren ustedes, México tiene 11 familias lingüísticas, Europa nada más tiene 5, toda Europa. Agrupaciones lingüísticas tiene 68, lo que comunan, ya se llaman lenguas, no son lenguas. Variantes lingüísticas 364, que no son variantes dialectales, sino son lo que deberíamos llamar lenguas. Y, ¿por qué? Porque no son inteligibles una de la otra, por eso son variantes lingüísticas. Este es, por ejemplo, un mapa de las lenguas zapotecas. Son más de 60 lenguas zapotecas, lenguas zapotecas que no son inteligibles una con otra. Entonces, bueno, esto es impresionante. Ahora bien, si introducimos ahora el tema de la extinción de las especies, este es el ciclo también de la extinción de las lenguas. Y entonces, para ustedes a lo mejor se extinguió el zapoteco, etcétera, etcétera. Pero cuando se extingue una lengua, se extingue la filosofía práctica sobre la naturaleza y sobre las relaciones sociales históricamente determinada, a veces de una antigüedad de 5.000 o 10.000 años. Se extinguen saberes y conocimientos que van más allá de la ciencia. La ciencia apenas tiene 200 años. Los saberes de los pueblos indígenas o de los indígenas en el mundo, y en particular en México, son saberes construidos de larga duración. Entonces, aquí tengo toda una… Esto es una primicia, lo que estoy presentando, los niveles de extinción de cada una de las lenguas de México. Y lo que quiero decir es que para hacer una evaluación de los recursos naturales y tratar de reconfigurar la visión de los indígenas que tenemos y de ellos mismos, utilicé una metodología que reconstruí los territorios actuales de los pueblos indígenas. No me voy a meter por falta de tiempo, pero pueden leer mi librito por ahí que lo saco. Ahí dice cómo lo hice. Aquí lo voy a vender al ratito. Pero algo quiero decir. Hice una metodología en donde traté de construir la contiguidad de todas las localidades que tienen 40% más de hogares indígenas, no hablantes de hogares indígenas, entiendo un hogar indígena en donde se habla una persona, un cónyuge o su ascendiente habla lengua indígena, pero el hogar indígena es un concepto sociológico y no lingüístico. Entonces, la contiguidad de esos de 40% y más genera áreas determinadas. Esas sobrepuestas, como vemos aquí, con los límites ejidales, nos da territorios exactamente. Entonces, esto se dibuja a manita, a manopla, y entonces nos salen 28 millones de hectáreas de territorios de los pueblos indígenas, 28 millones de hectáreas que tienen recursos naturales, o sea, el 14.3%, 14.2% del territorio nacional, son territorios indígenas no reconocidos por la Constitución Mexicana, más allá de la visión municipalista, más allá de la visión estatal. Por ejemplo, se habla en Veracruz, los totonacos de Veracruz, incluso en nuestra universidad, la UBI, nosotros tenemos totonacos nada más de Veracruz, y los totonacos que están juntos de Puebla, que esos tienen su universidad también, etcétera, los amusgos, etcétera. Entonces, miren ustedes, este mapa es el mapa real de los territorios actuales de los pueblos indígenas, no históricos, territorios históricos, sino actuales. Entonces, resulta que con esta metodología logré formular territorios en donde son 28 millones de hectáreas, el 14.3% del territorio nacional, con una densidad indígena del 80.9% dentro de los territorios. Y allí, de todos los indígenas, viven casi 7 millones o 6 millones 700 mil o 800 mil, y afuera de esos territorios viven 3.3 millones de habitantes indígenas que no viven en esos territorios, sino viven en nubes de comunidades alrededor, pero muy minoritariamente en esos territorios. Y luego, son aproximadamente 500 mil migrantes reconocidos para el año 2000 por el INEGI de larga distancia. Sin embargo, bueno, con esta metodología podemos ya fijar un poco la posición que es respecto a los indígenas. De tal manera que los territorios actuales son la organización espacial real de los pueblos indígenas traspasados por los ejidos y comunidades, y donde no hay ejidos y comunidades, sí forman aglomeraciones territoriales interesantes que con la misma metodología pude desarrollar. Son unidades sociales y organizativas. Luego hay una nube de localidades con presencia indígena minoritaria alrededor de esos territorios, mismas que no tienen necesariamente actividades agropecuarias, y que desarrollan su vida tanto en el campo como en la ciudad. Y luego tenemos localidades con indígenas migrantes de larga distancia, y evidentemente no tenemos la estadística confiable de lo que sucede con los migrantes a Estados Unidos. Pero esto ya nos da la manera de cómo ver la migración, como es un tema de lo de hoy. Ver la migración. Entonces, también es una primicia de esta tabla. Estos son estado, municipio, nombre de la ciudad o localidad, población indígena, pueblo indígena de cual se trata, y atracción de migración acumulada, y atracción migrante reciente. Entonces, tenemos ahí ya todo un sistema, y entonces esto nos cambia la visión totalmente. Ya cuando vemos indígenas, desde aquí de estos seminarios se dice, ah, la migración, que las mujeres… Bueno, la mayoría no es migrante de los indígenas todavía. Entonces, aguas, cuando hablamos de indígenas, hablamos de indígenas migrantes, tiene apellido. Y cuando hablamos de los indígenas mayoritarios, viven en un territorio determinado. Y cuando hablamos de indígenas migrantes de larga distancia, que generan nuevas comunidades, hablamos de eso. Y eso es muy importante porque tanto Sara Lara, como otros migratólogos, o como se llamen, de repente dicen, bueno, ¿por qué no se genera allá en el norte del país un territorio mixteco? ¿O son 19 mil mixtecos que están en Sinaloa? No, no son sus territorios, porque el territorio tiene una cualidad muy importante. Es el manejo de sus recursos naturales, y es una condición casi única mundial de México, solo en Brasil, con las reservas indígenas. Pero en toda América Latina, generalmente son excluidos de sus propios territorios, de los pueblos indígenas. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a empezar. ¿Qué papel juega la migración, entre otros factores, para el uso sustentable o no de los recursos naturales? Primero, tenemos un vaciamiento poblacional de las comunidades, sobre todo de los jóvenes. Y eso se vio también en la estadística anterior, que no les expliqué la metodología que hice, de cuál es la crisis y el proceso de extinción que se puede ver muy claramente con las estadísticas del INEGI. Este, el vaciamiento poblacional. Segundo, el vaciamiento… Muchos dicen, ah, pues están vaciando, pues no están utilizando los recursos naturales, entonces, qué padre, los recursos naturales están creciendo, los bosques están creciendo, pues no, no necesariamente va a favor de la resiliencia de la vegetación natural. Hay grandes inversiones en ganadería por parte de los migrantes, por ejemplo, en la Mije Baja, hay los migrantes. El componente agrícola en la economía familiar tiene cada vez menos importancia y también en el manejo de los recursos naturales. El rentismo aumenta muchísimo en los últimos años y en todo tipo de rentismo. El manejo complejo de los distintos pisos ecológicos hechos por los propios indígenas se está simplificando. El envejecimiento de los ejidatales comuneros excluye a los jóvenes y a las mujeres y cada vez más mujeres son jefas de familia que manejan sus recursos. Esos puntos son los que yo veo que provoca la propia migración. Bueno, pero como también hay el apellido sustentabilidad en este seminario, resulta que más bien lo que la sociedad y lo que estamos viendo a nivel nacional es la parte, la espiral hacia abajo y no hacia arriba la parte. Entonces, lo que es muy interesante con cara al futuro es ver cómo fregados hacemos, cómo hacemos entre todos, incluyendo los indígenas, que la espiral se vaya hacia arriba y no hacia abajo, la espiral de la sustentabilidad. Entonces, aquí tenemos procesos sumamente interesantes, complejos y esos procesos los podemos calificar y ya desmenuzar en la siguiente parte. Primero, el agua y los territorios de los pueblos indígenas. En ese 14.3% a nivel nacional, ¿qué pasa? Aquí estas son las cabezas de cuenca, estas líneas, y todo lo que es color son territorios indígenas. Entonces, la conclusión que ustedes mismos pueden sacar, los indígenas fundamentalmente están en las cabezas de cuenca, fundamentalmente en las cabeceras de cuenca. Y esto es sumamente interesante, importante, porque, bueno, antes de decir algo sobre las cabezas de cuenca, a nivel nacional se captan aproximadamente 700 mil millones de metros cúbicos, de los cuales los indígenas, donde están ellos mismos en las cabezas de cuenca, captan 364 millones. Quiere decir, a nivel nacional, los indígenas captan el 23% de todo el agua nacional. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Bueno, es increíble esto. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, por ejemplo, en la cuenca vamos a decir, tomemos la tarahumara que produce el agua para Sinaloa, para la agricultura de exportación. Todos hablan de la agricultura de exportación, la nueva ruralidad y la fregada, y nadie habla de quién produce el agua para esa nueva ruralidad, ni las leyes siquiera. Bueno, son zonas de alto impacto de los huracanes, estos son los huracanes de 1524 a 2007, y todas estas son más de categoría 3, y estas son las consecuencias del mal manejo de la cabeza de cuenca, esta fragilidad son los efectos del huracán Sinaloa. Pasemos ahora a la vegetación, y ahí tenemos realmente unas conclusiones increíbles. El 76% de todas las selvas medianas caducifolias están en territorios indígenas. El 70% de todas las selvas altas están en territorios indígenas. Bosque mesofre, los 54%. Traducción al español. En ese 14.3% está la riqueza biológica de México, nada menos y nada más. Y no son especulaciones toledianas, como decían algunos, sino porque Toledo es el que me incitó a hacer este trabajo para ver cómo no, pues resulta que Toledo se quedó chico con esta visión. Y bueno, y también esto es una primicia muy importante, el 60% de todos los bosques y selvas está en ejidos y comunidades, y no el 80% como afirma Sarucán, Julia Carabes, etcétera. Pero de todos modos es sumamente importante. Y quiere decir además esto, que la mitad de esas selvas y bosques que están en los ejidos caen en territorios de los pueblos indígenas en sólo ese 14.3%. Bueno, y como ya el tiempo me está correteando, como siempre, tenemos una confluencia sumamente importante en los pueblos indígenas actuales. Los pueblos indígenas nada menos y nada más han domesticado el 15.2% de todas las especies que usa el sistema alimentario mundial, de las cuales el maíz es el más importante. Y las líneas genéticas que están en los territorios, las líneas genéticas actuales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas, también en muchas comunidades campesinas, son esas líneas originales de la domesticación. Por lo tanto, no me venga Monsanto, no me venga Alberto Cárdenas, que es uno de los traidores más grandes de la patria, Alberto Cárdenas, que ahorita ya lo sacaron, pero el siguiente igual, y son traidores de la patria porque están vendiendo el país a Monsanto cuando aceptan sembrar transgénicos, pero de una manera brutal, maíz transgénicos, y que van a afectar esos centros de origen. Todo México es centro de origen y diversificación genética y los pueblos indígenas tienen las líneas genéticas originales de 120 productos del sistema alimentario mundial. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la tarea? Entonces, bueno, la tarea con los pueblos indígenas es bastante importante. Este, primero, un tema básico es la conservación y restauración de la cubierta de la vegetación primaria y secundaria, que es del 70% entre los territorios indígenas. Entonces, esto implica que los pueblos indígenas implican inclusive también, este, un minuto, implica que también hay experiencias muy interesantes de ordenamiento territorial, hay experiencias sumamente, por ejemplo, 218 experiencias de ordenamientos territoriales de comunidades, y hay que introducir a la ley el manejo de los recursos biológicos colectivos, allí hay iniciativas de reservas comunitarias, ya son como 240 mil hectáreas, el manejo de fauna silvestre, etcétera, etcétera. Hay manejo de cuencas en ciertas áreas, por ejemplo, en la cuenca ahí, arriba de Huatulco, y otras, GEA, etcétera. Manejo de cuenca, perdón, programa indígena para la conservación in situ de la agrodiversidad y la defensa de los maíces. Tenemos unas experiencias extraordinarias, por ejemplo, por parte de CERICAM en la parte de la Mixteca Alta, por ejemplo, no tanto indígena, pero cercano, las experiencias de Vicente Guerrero, etcétera. Y finalmente, hay una cosa muy importante que yo quería hablar. Nada se puede hacer sin una organización social para el manejo sustentable. O sea, el manejo sustentable más que todo, más que técnico, más que todo, es un proceso social. Y ese proceso social, tenemos varias experiencias sumamente interesantes otras muy tristes, no son la mayoría, pero hay que aprender de ellas. De cómo comunidades socialmente, donde la asamblea sí controla a sus caciquillos, la asamblea sí exige transparencia, la asamblea sí, a donde sí se puede trabajar. En la Sierra de Juárez tenemos ejemplos muy interesantes, tenemos ejemplos interesantes en Quintana Roo, aunque también van de picada, etcétera. y finalmente, bueno, estos son algunos ejemplos, este es, por ejemplo, un ordenamiento territorial de las comunidades de Iztlán, de Juárez. Estos son los ordenamientos según grupos étnicos de los territorios ecológicos, esto es manejo forestal. Este es el gran, la gran experiencia en la zona seca por parte de Alternativas en Tehuacán de una serie de actividades muy importantes y finalmente, pues con esta imagen, cierro. Muchas gracias. Gracias.